¡Suscríbete al canal! Bueno, que no os canseis Básicamente, hasta ahora gente Bueno, pues dicho esto Gente, ya estamos en el modo creativo Como podéis apreciar, ¿vale? Estamos debajo de... Bueno, estamos en Atlantis, ¿vale? No sé por qué Pero bueno, tenemos la edad cero Significa que estamos nadando O eso parece Y bueno, pues chicos Hemos puesto aquí la isla Para básicamente enseñaros mi nivel en mando Así que vamos a ello Vamos a mostraros mi nivel Así que... Voy a dejar silencio A lo mejor edito el vídeo Y pongo una música o algo Así que bueno Os dejo con mi nivel en Fortnite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!